El presidente del Cabildo de la Gomera y el director de Puertos Canarios visitaban hoy el puerto de Playa de Santiago. Durante la visita informaban, entre otras cosas, sobre las obras de mejora y la futura ampliación que se llevará a cabo en la zona portuaria. La futura ampliación del puerto de Playa de Santiago, este es un compromiso que ya adquirió quien les habla con el presidente saliente, con el presidente clavijo, y que ahora tengo también en el pacto de gobernabilidad con el gobierno del cuatripartito. Por tanto, la inversión para esta ampliación, que es un espigón o un atraque de 140 metros, con una serie de características que desde el punto de vista técnico las explicará el director que hoy nos acompaña, y pero especialmente la contemplación de la globalidad de la inversión inicial, que es de 35 millones de euros, para poder adjudicarlo el próximo año. Estamos con la declaración de impacto ambiental y tendrá una anualidad correspondiente en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2020. Nuestra intención es precisamente ampliar el puerto para dar un servicio que ahora no tiene, que es la posibilidad de un transporte regular de viajeros en un ferry grande de hasta 140 metros de longitud, que son los que deslora, que son los que habitualmente trabajan en nuestras islas, con capacidad de carga de viajeros y de vehículos. Esta obra incluye una plataforma terrestre de unos 8.900 metros y una estación de pasajeros. Esto hará que este puerto sea plenamente operativo como un puerto de conectividad, similar por ejemplo al puerto de vueltas, y esto es lo que nos va a permitir hacer que en la dársela interior que estamos viendo ahora podamos dedicarla con pantalanes a una mejor explotación. Sumada el tráfico de ferry, el tráfico de vehículos, el tráfico de carga a los pantalanes de la actividad pesquera y deportiva, va a poner Playa Santiago a otro nivel completamente diferente en el que estamos. Esa es la obra que efectivamente el año que viene queremos licitar y empezar a ejecutar, porque efectivamente en el proyecto de ley de presupuestos del 2020 aparece ya una importante partida para iniciar esta obra.